River fue mucho más que Huracán pero terminó empatando. También hablaremos sobre el impresionante promedio de gol que tiene Brian Romero. ¿Qué pasa con Montiel? ¿Se va a Portugal? También tendremos una terrible patada que terminó en la expulsión de un jugador de Huracán. Hablaremos sobre lo que pasa con Suárez. ¿Llega el Superclásico? ¿Y qué pasó con Pablo Díaz que tuvo que salir en el primer tiempo? Y terminaremos con las declaraciones del muñeco Gallardo que dijo, si estamos así, podemos ganar la Boca. Para este mucho más quédate aquí en River TV Foot donde te traemos las noticias al momento de tu club Atlético River Play. Antes de comenzar con las noticias, solo quiero recordarles que miren todo el video ya que al final vamos a tener a los finalistas de esta semana para ganarse la camiseta de River a fin de agosto. Y si quieres participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte abajo con el botón rojo, activar la campanita, darnos like y comentar algo sobre la camiseta. ¿Qué significa para vos? No te quito mucho tiempo, ahora vamos con las noticias. River fue mucho más que Huracán, pero terminó empatando el partido. El equipo del muñeco Gallardo recibió al globo por la cuarta fecha de la liga profesional. Jugó mucho mejor que su rival, quien en la única ocasión que tuvo se puso en ventaja, pero sobre el final Romero lo igualó de cabeza. River jugó bien, mereció ganar el partido, pero esta se gana por goles, y lamentablemente no se pudo concretar algunas chances sobre el final del partido. Con esto dicho, River no aprovechó para ser puntero, y así quedó la tabla de posiciones, con River en cuarto lugar, abajo de Racing Independiente y San Lorenzo. Aún queda mucho para jugar, y ojalá que River pueda ser protagonista y ganar esta liga argentina, ya que no se le viene dando en estos últimos años. Y con esto, hablemos de la racha que se le cortó a Armani. Al arquero se le terminó una racha que venía manteniendo hace varios partidos en el arco de River. River no tuvo su mejor partido ante Huracán, aunque igual mereció ganar. Armani venía de tres vallas invictas ante Argentinos Unión y Lanús, y el gol de Nicolás Silva a los 59 minutos del segundo tiempo, terminó con esa seguidilla de arcos en cero. En total fueron 386 minutos consecutivos los que Armani logró mantener su arco en cero. Y vamos con el impresionante promedio de gol de Brian Romero. El delantero de River volvió a convertir esta tarde frente a Huracán, lleva 4 en 6 partidos, y con la particularidad que siempre convirtió el primer gol del partido. Brian Romero está haciendo una revolución en River y ojalá que no pare. Después del partido, el delantero dijo, nos vamos con sabor a poco. Hicimos un gran partido y tuvimos muchas situaciones. El equipo trabajó bien y fuimos protagonistas. Nos llegaron una vez de contra y no pudimos ganarlo. Estoy muy contento con el presente del equipo porque me hicieron sentir muy bien. Todos estamos haciendo un buen trabajo más allá de lo individual. ¿Y qué te parece Romero como delantero de River? Más allá de los goles que está claro que a todos nos gusta. Déjame saber qué piensas de él abajo en la sección de comentarios. El conjunto portugués Benfica está muy interesado por Montiel y en las próximas horas presentará una propuesta poco atractiva para River. En River ya están al tanto de que en los próximos días recibirán esta propuesta. Sin embargo, al igual que pasó con la oferta que presentó el Orlando City por Julián Álvarez desde las oficinas del Monumental, también la rechazarían. ¿Y por qué? Porque la intención de Benfica es llevarse a Montiel a préstamo por un millón y medio de euros y una opción de compra de 7 millones. Y claro, que el jugador vale mucho más y de que solo aceptarían desprenderse del cachete a través de una venta y no por una sesión. Obviamente, habrá que ver qué quiere el jugador. Y también sé que Benfica cambia su propuesta. Veremos qué pasa en las próximas horas. Y ahora veamos esta terrible patada contra Paradella y una correcta expulsión a Ibañez. El jugador de Huracán le metió un durísimo planchazo al volante de River y Tello no dudó al mostrarle la roja. Y muestro esas imágenes porque yo creo que debería ser castigado oficio un partido más. Casi le rompe toda la TV peroné. Y ahora hablemos de Suárez, que evoluciona y sueña con el Superclásico. El delantero estrella de River realizó nuevamente trabajos con pelota livianos y lo van a esperar hasta último momento pensando en el partido contra Boca. Y dicho partido estará en vivo por la página web rivertvfoot.com. Así que no se olviden de entrar. Lo único que necesitan es tener una cuenta de email activa, inscribirse a la página y ya está. Luego del partido donde se lesionó, tuvo descanso absoluto, donde solamente se movió para hacerse estudios que finalmente confirmaron el grado de la lesión. Suárez se presentó a los entrenamientos el viernes y el sábado, donde durante ambos días pudo realizar algunos ejercicios muy leves. Y si bien no mostró inconvenientes para moverse de manera tranquila, cabe destacar que en ningún momento exigió la zona de una forma intensa hasta el momento, por lo que su realidad física es una verdadera incógnita. Es por esto que el muñeco Gallardo prefiere esperarlo hasta último momento. En teorías este lunes debería dar a conocer la lista de concentrados, donde seguramente estará Suárez. Lo que más claro tiene Gallardo es que no lo arriesgarán al máximo, ya que la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. Y hablando de lesiones, también hay preocupación por la lesión de Pablo Díaz, que salió con una molestia en el primer tiempo del partido contra Huracán. El chileno sintió una molestia y debió abandonar la cancha. No se sabe si se perderá el superclásico, lo que sí se sabe es que tiene un traumatismo en el muslo derecho. En principio no sería nada grave, y se espera que evolucione rápido para poder contar con su presencia en el próximo miércoles en el superclásico por los octavos de final de la Copa Argentina. Y terminamos el video con algunas declaraciones del muñeco Gallardo. El muñeco analizó el empate entre River y Huracán y habló sobre la efectividad. Se mostró conforme con los últimos rendimientos mostrados por el equipo y palpitó el superclásico del próximo miércoles por Copa Argentina. El muñeco dijo, no fuimos lo suficientemente efectivos para abrir el marcador. Fue un partido que dominamos y tuvimos el control. Cuando no podés abrir el partido, se hace cuesta arriba. Nos hicieron un gol en contra. Nosotros insistimos y eso nos llevó al empate. Pero de haber concretado las situaciones, hubiese sido otro el resultado. Lo de Pablo Díaz fue un golpe, una fuerte paralítica que le impidió seguir jugando. Y lo de Suárez está recuperándose. Lo más importante es que él se recupere bien al 100%. En líneas generales estamos muy bien, y eso hace que tengamos buenas ilusiones para lo que se viene. Y si seguimos jugando así, tenemos muchas chances de ganar la Boca. Bueno muchachos, eso fue todo por el video de hoy. Y ahora, lo que ustedes estaban esperando. ¿Quiénes son los finalistas de esta semana? Los finalistas son Adrián, C-A-R-P-R, Antonio Moreira, Joja González, El Pulpo Bazán, Brian González y Verónica Núñez. Y si quieres ser parte de este sorteo, si quieres ser un finalista para ser sorteado y poder ganarte la camiseta de River, lo único que tienes que hacer es suscribirte abajo en el botón rojo, darle like al video, activar la campanita y comentar algo sobre la camiseta. Es lo único que tienes que hacer. Y bueno muchachos, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo informe. Chau, chau.